Gente, un montón de personas nos pidió que no vio el video y que no tiene acceso a internet. Por lo tanto, lo vamos a repetir nuevamente y vamos a hacer un comentario al regreso de este nuevo video. Es un video que tuvo un altercado en Alejandro Sáez, en el candidato por ARN a alcalde en las elecciones pasadas. Bueno, hay mucha gente que no lo vio, efectivamente. ¿Tú lo viste, Paco? El día de furia de Alejandro Sáez. ¿Tú lo viste ese video, no? Sí, ya. Veámonos, por favor, señor director. El día de furia de Alejandro Sáez 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 Sin palabras. Increíble, ¿eh? Y habla de educación en su programa los días viernes, acá mismo. Habla de educación. Ahí se vio a relucir realmente el carácter de este personaje. O sea, una mente irracionada, seguramente, así, porque no tiene muchas palabras. Claro, pues, si tirarle la cabereta encima a un estudiante, subirse a la verma, es como ya vas a ser como, cuasi, delido o algo así. Claro, que ojalá que me te ríe, en realidad. Mira, yo vi el programa que estuvo don Alejandro Sáez en el canal TVMás, donde hizo su descargo de referente a este mismo video. Pero él habla de abuso, él habla que lo insultaron, él habla luego de que está el mundo al revés. Este no es el mundo al revés. Estos son los estudiantes que están solicitando, primero por el modo del diálogo, y luego, como no se fueron escuchados, por el modo de protesta, una mejor educación. Y un montón de puntos que no va al tema porque está hablando de otra cosa en este momento. Esto no es el mundo al revés, es democracia. Todos podemos hacer lo que queramos, en algún momento no lo pudimos hacer, por parte de la derecha. Por parte de la derecha. Pero ahora no, esto es democracia, señor. Que haya echado la camioneta encima, y que haya subido a la verma con su camioneta, eso no deja más que ver que estaba demasiado ofuscado, que no respetó. La única persona en ambas calles, entre Carrera y Prat, estoy hablando de frente del Instituto Santo Tomás de Concepción, que estaba tan ofuscada, era él. Y no era la misma. Así se vio en el video y así se ha divulgado en los medios como Vido Vido, como TV9, como los Facebook. Así fue. Pero oye, pero además yo escuché también la explicación que hagan que se bajaron para defender a un viejito, digamos. Yo no veo en ese video al viejito, y que además habían 400 autos, tampoco lo veo. No, eso no existió, nunca existió. ¿Tú lo viste eso? No, no lo di, no lo di, no lo salió así. No, eso no existe. O sea, yo le dije que es una explicación que no tiene ningún sustento, ¿no? Mira, en un momento dijo en ese programa, de que le había manchado la camioneta con pintura. ¿Y qué hubiese pasado si la camioneta le pasa por encima del pie del estudiante, que a todo esto, y dicho sea de paso, se llama Paul? No, Pancho, si no es el tema... Yo creo que, a ver, mira, yo creo que ahí es más grave. Ahí no es que lo... Yo creo que si efectivamente lo apretan, ¿no es cierto?, contra ese tubo que está ahí, ese poste metálico, yo creo que lo mata, lo rellenta, digamos. Más que el pie, si eso fue. Ahí, yo no sé si cuasi delito, será intento de homicidio, no sé, alguna figura ilegal ahí, creo que eso es intento de homicidio, sino es un tema de cuasi delito. Estamos frente, efectivamente, a un personaje, a mi juicio, que no es capaz de controlarse, ¿no? Y que a mí no me llama la atención, no me llama la atención, fíjate, el grado de violencia. Cuando estuvimos hace unos años, no sé si 2006, 2005, por ahí, en un foro, ¿no es cierto?, en Cunahilá, güey, a mí me acompañó Ricardo Estrada y Julio Torre, que era jefe de gabinete ese entonces. Y estuvimos en un foro ahí, y yo toqué el tema de la hidroeléctrica Chibilingo, en la cual la ministra, ¿no es cierto?, ahí en la hidroeléctrica, con su familia, obviamente, la ministra de este complejo turístico, y yo planté ahí, en ese entonces, que hicieron un gesto, y se entregaron a la municipalidad, lo planté en ese entonces. Y cuando fue una pausa, este mismo personaje me amenazó, digamos, de golpearme ahí en el CEP, ¿ya?, en el CEP. Y estaban, bueno, habían tres testigos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, a mi juicio, ya de violencia desacervada, digamos. Y dar explicación después, y dar muchas explicaciones, muchas explicaciones, y tratar a todo el mundo de ser delincuente, y todo esto, este lenguaje que usas, ya, es que yo creo que no corresponde. Yo creo que tiene respeto con los estudiantes, tienen derecho a manifestarse, y están en forma pacífica, digamos. Pero yo creo que lo que ocurrió realmente es un escándalo más, para la clase política. Yo en esa esquina, en el video, no vi baricada, no vi bombas molotos, no vi piedras. Estaban tratando de detener los vehículos a modo de protesta. Pero que se haya ofuscado a esa forma por ese tan solo hecho de democracia, de poder dar a conocer algo que no está funcionando bien, para nada, que muchos chilenos no están de acuerdo con eso. Ahora sería interesante escuchar opiniones del mundo político, ¿ah? Bueno, aquí vemos, este tema lo vemos ya en dos programas, no sé, tú lo trajiste nuevamente, porque mucha gente efectivamente no tiene internet. Pero no hay opinión del mundo político, no he escuchado ningún concejal hablar de esto, ¿ah? Ningún concejal se refirió a este tema, ninguno. Mero del alcalde, obviamente, porque seamos claros, ellos son amigos, ellos son socios, digamos. Alejandro Sáenz, Jorge Veneca son socios, son amigos, digamos. Aquí no nos veamos la suerte. Pero no hay comentarios de la gente que hace política y tiene programas políticos, no hay ningún comentario de ese tipo, porque la violencia sacerbáquese ahí, el grado de agresividad irracional en contra de un estudiante nuestro, perfectamente podría haber sido nuestro hijo, algún hijo nuestro, ya, el descontrol, ¿no es cierto?, ocurre ahí, en forma irracional, no hay ningún comentario de ninguno de los actores. Y si uno hace un poco de historia, en el pasado, hablaban todos los días y decían todo lo que se le ocurría. Y había una oposición grosera, malintencionada, desprestigio, ahora no dicen nada, no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el grado de compromiso que hay? ¿Por quién opinan? ¿Qué pasa? Esto es un sistema de desimpresión, están todos conectados, están todos desamblados, funcionan todos al unísono, entonces no se pueden tocar, no se tocan. Y este es un tema de verdad, a mí me hubiese gustado un comentario. La oposición. Había un comentario, digamos, obviamente, del partido de este señor, de RN, de Renación Nacional. Y entonces lo que hace, y tú eres testigo, y ahora habla, no sé, esto es de educación, ese es el tema, se refiere al tema educacional, en fin, y esto no pasó nada, eso quedó para la historia. ¿Ya? Eso fue un día de furia. No, yo creo que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y menos para la gente que está en política. Gente, no sé, ¿no es cierto? Que, ¿usted se imagina este personaje a cargo de Lota? ¿Se imagina, no? Entonces yo creo que esto, de verdad, sería interesante escuchar opiniones, y los comentarios de los adversarios políticos, ¿qué opinan? Y del propio partido también. Y del Partido Renación Nacional. ¿Qué opina de este video que aquí no hay, no está ni el viejito, no está ni los 400 personas, no hay nadie. No hay nadie. Y que fui a manejar un funcionario del C, no hay nadie. Eso es chiva. Y que un golpe por aquí, tampoco, no hay golpe. Eso fue, digamos, prepotencia. ¿Ya? Eso de no respetar a la otra persona. ¿Ya? Porque es más débil. Eso es lo que hizo, ¿no es cierto? Eso es, eso es lo que refleja a este personaje. ¿Ya? Y que viene a confundir, con términos aquí, rebuscados, en fin. Ese es el personaje, ese es. Y a mí, de verdad, es una actitud, habría que darle, no sé si un limón, habría que darle una tonelada de limón. Más que un premio de limón, una tonelada de limón. Espero que esto no pueda ocurrir nunca más. No debe ocurrir, no debería ocurrir nunca más. Bueno, ¿y qué pasa con el hecho de que era el único programa que tenía teléfono abierto? Eso nunca fue así, porque este teléfono sí está abierto, el programa siempre ha estado así. Siempre. ¿Qué pasa con las críticas del señor Venega? ¿Está de acuerdo con la gestión que está haciendo el señor Venega? Vecino, te cuento. En esta comuna, es probable que no me equivoque. Es la única comuna que es la derecha, es amiga de la izquierda, y además tiene negocio. Es la única comuna, espero no equivocarme, en todo Chile. La única comuna. Vamos a ver ejemplo, hace unos meses atrás se hizo en Ciudad Satellital, en el Centro Deportivo de Los Altos, que está camino al Muelle Viejo. 15 millones de pesos fueron derrochados. Sí, se le fue el Mador Dalsón. El Mador Dalsón, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Fueron invitados a una muy buena parte de los alcaldes de todo Chile, por no decir la totalidad de ellos. Pero ¿sabe usted cuánto vinieron acá? Ninguno. No vino ningún alcalde, cero. Y se gastaron 15 millones de pesos. Y adivinen quién se adjudicó todos esos 15 millones de pesos a modo de comida, de la once, del break, del almuerzo. Don Alejandro Sáenz. O sea, ¿qué queda al transeúnte, al vecino? ¿Qué queda de pensar? ¿Tendrá negocio? Por supuesto que tiene negocio. Por supuesto, porque no es el primero. Y no creo que sea el último. Ya tiene una empresa familiar, ¿eh? Eso es la película de la empresa familiar que lo atendió. Bueno. Otro punto para terminar con respecto al video que acabo de ver, que también él indica, o sea, se retracta que dice que él no se refirió a los alumnos con grosería. Cosa que es total y absolutamente mentira porque los videos lo demuestran que lo insultó con de grueso calibre las palabras que él dijo y en forma violenta. Bueno, o sea, hacemos nuestras cosas y después lo dejamos y que se quedó. Perfecto. Bueno, quedamos con eso. Ya le cumplimos a la gente que nos pidió el video. Ahí está el video. Hicimos el comentario como corresponde y esperamos otros comentarios, tanto de RN o coalición y de otros actores políticos de la comuna. Señor director, vámonos a una pausa, por favor, emblemático de don Patricio Marchana en gestión anterior. Gracias.